Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Llegan reconocimientos, que bueno, estamos en la Comuna 20, aquí en Siloé, con una de nuestras figuras, precisamente, de este sitio muy reconocido en la ciudad de Cali. En esta capital deportiva, Jacqueline Rentería, se ha unido la Subsecretaría de Prosperidad, de Patrimonio y también la Secretaría de Cultura, para hacer reconocimientos del arte, la cultura, el deporte. Y qué bueno, este reconocimiento a Jacqueline Rentería, a quien tenemos hoy en Logros para Contar. Nos alegra, Jacqueline, un reconocimiento más. Así es, muchísimas gracias, pues para mí también es un gusto poder recibir este tipo de reconocimientos aquí en la Comuna. Y lo que decíamos era tratar de darle ese mensaje a la comunidad, a los jóvenes, a los papitos, que el deporte tiene oportunidades para cada uno de ellos. Fue una gran oportunidad para mí, en mi vida y para mi familia, y que ellos puedan tener ese privilegio de tener la unidad deportiva aquí cerquita a la Comuna 20, pues hay que sacarle el mayor provecho. Muchas de las disciplinas deportivas que se practican en el escenario son gratuitas. Se pide sí que los papás tengan injerencia en la participación de los niños, que hagan ese acompañamiento, pero que en sí, todos los de la Comuna 20, aprovechemos al máximo las oportunidades que nos da el deporte. Qué bueno. ¿Se vinieron muchos recuerdos en este sitio? Claro, hace, uff, pues cuando era muy chiquita visitaba mucho este escenario, aquí enseguida que va, por ejemplo, el puesto de salud, el tema de la biblioteca, el centro cultural, yo venía mucho a baile, venía a danza, chévere. ¿Antes de la Lucia bailaba? Me gustaba mucho lo que era el hip hop, el break dance, entonces me metía por los laditos ahí. Muy bien. Qué bueno, Jacqueline, la veo con uniforme ya, porque estamos en Juegos Departamentales, Cali como sede principal, pues las sus sedes son Jamundí y Jumbo. Hablemos un poco de cómo se está preparando la lucha precisamente para estos juegos. Bueno, bien, a nivel, para los Juegos Departamentales que tenemos ahora, la lucha ya es 24, 25, 26 y 27 de noviembre en el Coliseo de Yuri Alvear, en el municipio de Jamundí. Creo que se ha hecho un arduo trabajo, los Juegos Departamentales es el evento más importante para el Valle del Cauca y la lucha pues no se queda atrás. Los mejores exponentes de la categoría U15 y U18 estarán compitiendo en estos eventos tan bonitos y pues esperamos dar un excelente espectáculo y que la gente de Jamundí se motive a seguir incursionando en el deporte de la lucha. Qué bueno. ¿Y la presidencia de la liga cómo va? Bien, pues trabajando muy fuerte. Ahora del 12 al 15 tenemos el campeonato nacional clasificatorio, el primer clasificatorio a Juegos Nacionales y será aquí en Cali, en el Miguel Calero. Creo que hemos hecho una excelente labor en la Copa Colombia pasada, que fuimos sede también en el Evangelista Mora y esto ha hecho que las ligas pidan que el evento lo haga aquí en Santiago de Cali, aquí en la liga del Valle del Cauca y pues trabajamos fuertes para ser unos muy buenos anfitriones. Qué bueno, esta calle deportiva. La chiquitica, ¿cómo te ha ido? Diga hola. Hola, hola. Ya es muy conocida en la Cámara del Logro. Pues Jacqueline nos alegró saludarla, qué bueno haber asistido a este reconocimiento y que sigan llegando muchos más. Auguramos muchos éxitos también en la liga. Muy amable. Amén. A ustedes muchísimas gracias por estar acá en la comuna y por seguir compartiendo estas experiencias tan bonitas para que la gente las reciba de la mejor manera y pues las haga uso de ellas. Qué bueno. Nuestra campeonísima, Jacqueline Rentería, en Logros para Contar. Primero, ¿cómo ha sido ese trabajo incursionando como presidenta de la liga del Valle de Lucha? Segundo, ¿qué se siente ser doble medallista olímpica? ¿Y qué mensaje le vamos a dejar a los jóvenes para seguir alcanzando ese sueño que es difícil en una comunidad tan vulnerable como es la Comuna 20? José. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será un gusto poder estar aquí. Yo creo que vengo a este escenario cuando tenía como 9, 8 años. Hicimos acá muchas presentaciones artísticas y primero que todo es juzarme por la hora. Pues mi esposo, quien me está acompañando el día de hoy, está en Selección Colombia con miras al campeonato centroamericano ahorita la primera semana de diciembre. Y este fin de semana le dieron tiempo de regresar a Cali porque las concentraciones son en Río Negro. Entonces, pues lo recogimos en el aeropuerto y se nos alargó un poco todo. Pero aquí estamos. ¿Qué se siente ser hoy presidente de la Liga Vallecaucana de Lucha? Bueno, creo que 22 años como deportistas nos dan la posibilidad de conocer de primera mano cuáles son las falencias que nosotros hemos visto dentro de la dirigencia quizás deportiva, qué es lo que nosotros queríamos y que lastimosamente no se podía a veces. Y hoy en ese papel como presidente de la Liga Vallecaucana de Lucha, uno, nos damos cuenta que no es tan fácil, que no es como uno lo ve cuando es deportista, cuando está como dirigente. Y dos, que cuando quieres gestionar, que cuando quieres hacer las cosas con amor, se puede. Hoy llevamos casi cuatro meses como presidente de la Liga, logramos hacer cosas muy bonitas. Hoy tenemos una campeona mundial de lucha en la categoría sub-23. Tuvimos la posibilidad de tener a siete atletas del Valle del Cauca en España disputando el campeonato del mundo con apoyo de Indervalli y de cada uno de los entrenadores de estos atletas y de sus familias. Y creo que cuando se trabaja en equipo por el mismo objetivo podemos sumar y sacar a estos jóvenes adelante. Y la otra pregunta era... ¿Qué se siente ser doble medallista olímpica? ¡Wow! ¿Qué se siente ser doble medallista olímpica? Es un sentimiento tan grande que creo que son muy pocas las palabras, o son muchas como para expresarlas en un momentico, pero para mí ha sido todo. Yo diría que mi vida fue una antes de las medallas olímpicas y si fue otra después de las medallas olímpicas. Hay una frase que yo digo que el éxito no tiene condición social y que el deporte es el camino. El deporte para mí lo fue. Yo nací aquí en la Comuna 20, en el sector La Playa, acá revita por Brisas de Mayo. Y gracias al deporte puedo decir que mi vida cambió de 0 a 100. Mi vida, la de mi familia. Hoy tengo la dicha de conocer más de 37 países. Tengo la posibilidad de estar estudiando en una de las mejores universidades privadas del país. Estoy ya terminando derecho en la Universidad Javeriana. Gracias al deporte hoy puedo apoyar a muchos jóvenes de la lucha del Valle del Cauca como presidente. Yo creo que esas medallas me llevaron a ello. Hoy, gracias al deporte, he logrado muchísimas cosas. Y le doy gracias a Dios por ello. Mi familia se ha hecho profesional. Y yo creo que, más que por el tema económico, porque a todos nos toca muy complejo, es como ese mensaje de superación que le transmití a mi familia. Cuando mi hermano, mi hermana veían que si se podía, pues ellos no se querían quedar atrás y siguieron luchando, luchando. Mi hermano trabajaba, estudiaba. Y hoy mi hermano trabaja en Inder Valle, es contador público, es revisor fiscal. Y yo creo que aunque le tocó muy complejo, toda su preparación lo logró. Mi hermana mayor, que quizás muchos las conozcan, que es Nini Joana, hoy trabaja aquí en Cuna de Campeones. Ella es licenciada en lengua castellana y en primera infancia. Y eso me da la tranquilidad de saber que no solamente cambio mi vida, sino que con mi ejemplo logré cambiar el de mi familia. Y hoy quiero trabajar porque, por nuestro ejemplo, muchos jóvenes más puedan salir adelante y ver que el deporte sí es el camino. ¡Suscríbete al canal!